¡Hola! Soy Atilio Borón y quería compartir con ustedes una breve reflexión sobre los acontecimientos recientes en el Ecuador. Hemos visto una muestra de un heroísmo extraordinario del pueblo ecuatoriano, sobre todo de sus comunidades originarias, de las comunidades no solamente del mundo andino, sino a las amazónicas, enfrentarse a una represión brutal. Esta fue la rebelión más prolongada que hubo en el Ecuador y aquella que fue más brutalmente reprimida por el gobierno de turno. Sin embargo, lamentablemente, cuando se llegó a un acuerdo, ese acuerdo firmado por la dirigencia de la Conaya y el presidente Lenín Moreno, lo único que se llegó a acordar fue la derogación de aquel famoso decreto y la promesa de escribir uno nuevo, cosa que hasta el día de hoy estamos hablando del miércoles 16 de octubre. Nada de eso se ha conocido hasta ahora. Y se ha dejado de lado el hecho de, en primer lugar, de que la protesta era contra las políticas del FMI, no se ha dejado de lado el gobierno internacional, esas no van a ser tocadas, el nuevo decreto seguramente estará referido a la gasolina y nada más, no al ataque a la precarización laboral, al tema de las vacaciones, al tema de los subsidios, a la exoneración de los impuestos a los bancos. Creo por eso, además, que al dejar afuera el tema de los muertos, los heridos y los desaparecidos, se ha cometido un error incalculable. Como dije en una nota reciente, lo que parecía una revolución de octubre, terminó siendo un febrero, y Kerensky Moreno sigue todavía en el poder. Pero creo yo que los problemas de fondo siguen ahí y no estará por mucho tiempo en el Palacio de Carandolet. Gracias por ver el video.